Como arma principal de aval tenemos los guantes, de arma secundaria tenemos la espada. El nombre de los guantes es Resonators, que en español sería Resonadores. Para este arma no he encontrado ninguna imagen parecida a algún juego, ni algo así tan espectacular, solamente son Resonadores, solo encuentran imágenes de Resonadores normales. No sé si exactamente referencia a eso, supongo que sí, pero yo os pongo por ahí siempre la imagen en caso de emergencia. Y el nombre de la espada es Heartlight Blade, que sería hoja de luz dura. Y para esta he encontrado dos imágenes, una que es muy muy parecida a la espada de Val, os la voy a dejar de la imagen por ahí, y luego otra que es de un juego que ya seguramente muchos conocen. Val, también conocida como el arma. Cuando el proyecto Val 701 de MBFC, Automation Lab, se hizo consciente, nadie lo sabía. No los ingenieros ni el equipo de operaciones, ni los generales de Covern Corp, que desplegaron el asesino. Val apenas lo sabía, y como un niño creció, capaz del libre albedrio, del coraje, de la bondad y del mal. En su mayoría eligió el mal. Con una fuerza aterradora y con una congenición más rápida que la luz, Val hizo lo que quiso. Ella se infiltró en Ritekron Cavaliers como una bajista tecno-ninja, después de que su bajista original cayó por una escalera. Ella atendió a las necesidades de descontinuación de todos los lados de las guerras de las cinco casas algorítmicas. Y cualquier persona a quien ella sirvió, ella pronto poseía. Para el momento en el que ella estaba corriendo de Miami, la MBFC se dio cuenta de que todas sus redes ahora iban a través de Val. En un acto de ahorro corporativo, anunció la promoción que ella se había dado. Por otro lado, fundó Rine Cloud, una agencia de modelos que pronto controló todas las investigaciones neuronales. Ella consiguió realmente estar en la charla de radio por un rato. Cuando llegó al final, Val se sorprendió al descubrir que Valhalla es una cosa, pero ahora está trabajando resolviendo. Mientras tanto, Val y Brin disfrutan de las películas de Kung Fu y se burlan de la misteriosa actuación de Orion. Anécdotas. Recuperación, pacificación, neutralación, adquisición del laboratorio automatización de MBFC. Siempre ha estado aquí para sus necesidades corporativas más intratables. Ahora el laboratorio se enorgullece de ofrecer Val Exigent Service. Una nueva línea de ofertas de discontinuación extrema para una nueva protección discreta y urgente del valor para el accionista. Tranquila voz desincorporada. Prefiero el término matar al bot. Vale. Y llegamos a las partes de las skins. En esta primera skin podemos ver a Val como que es como un... Se da como una semejanza a un ninja, literalmente. Y buscando lo que significaba esto, pues me he encontrado exactamente lo mismo, un ninja. Pero se llama Kunoichi. Si queréis ver imágenes también un poquillo... Ya tú sabes. Ahí os doy la respuesta. Y por la siguiente skin que tenemos, es como que Val va con una armadura y... Como si fuera... No sé. La verdad es que me gusta bastante esta skin. Y lo que he encontrado de referencia es esta imagen sobre un juego que creo que se llama Insurgents. Pero la verdad no estoy del todo seguro. Como digo, en la caja de comentarios nos ayudamos entre todos. Y... Y ahí descubrimos todas las cosas. Las cosas. Y pues nada más. Val no tiene más skins, lastimosamente. Por el momento ya añadirían más. Y espero que os haya gustado porque llevo aquí ya toda la puta tarde haciendo esta mierda. Ya os agradecería mucho un like. Que me dejéis por los comentarios quién queréis que sea la siguiente historia. Y si queréis más de esto seguido, pues ya sabéis. Compártelo con vuestros amigos. Y ya sabéis. Nada más. Hasta la próxima. Adiós.